¿Cómo está la situación con Omega? Bueno, nosotros estamos dándole seguimiento al caso Omega. Omega ya en el día de ayer incluso estaba ensayando, estuvo en un lugar de diversión, se reunió con algunas personas, está haciendo contacto nueva vez, arranca el pool de las actividades de Omega con 11 actividades hasta ahora. ¿Se envía una buena señal con el perdón a Omega? Mira, más que una buena señal, la justicia debe revisarse bajo ciertos aspectos. Porque creo que el procedimiento no fue tampoco el más correcto. Bueno, debió ser el correcto porque la jueza lo asumió, aunque el Ministerio Público se opuso. Los jueces se equivocan también, mi querido juez. Así es, hay un debate jurídico. El único juez que no se equivoque es el de arriba. Bien, hay un debate jurídico, Iván. Hay un debate jurídico. El lunes lo vamos a tener, ¿eh? Sí, perdón, el miércoles. El miércoles, excelente, hay un debate jurídico, pero ante la justicia se hicieron las cosas de manera correcta en lo que a la ley se refiere. ¿Usted me dirá que sea correcto o no? Félix Porte dijo que no. Félix Porte y la propia Jenny Berenice opinaron lo contrario. Los abogados hicieron un buen trabajo. Los abogados de Omega se hicieron un buen trabajo. ¿Quién sabe? Y el Ministerio Público debió bajarse a fondo para que eso no sucediera. Hay una argumentación. El Ministerio Público no está tan contento, ¿eh? Bueno, pero se dio el caso. Hay una argumentación jurídica, Iván, de que procesalmente fue equivocado el recurso elevado, que es un recurso de habeas corpus. El habeas corpus es cuando el poder violenta un procedimiento contra ti y te tiene preso sin el debido proceso. Omega estaba correctamente bajo cárcel por violar una ley criminal, ¿no? La custodia de la ley. Entonces, no sé... Además de irrespeto a la justicia, desafió la justicia. Entonces, el habeas corpus, los abogados, yo no soy abogado, pero los abogados han establecido que el habeas corpus no es el recurso adecuado para este caso. ¿Por qué entonces la jueza decidió? Bueno, ahí es donde está el debate. No se equivocan. Lo que sí se sabe, Iván, es que ya está encendido y que va a cantar con Cosculluela. Mira, ya está suelto, pero bien, Omega, lo que tú tienes que hacer es reencauzar tu vida. Claro que sí. Al final del día, Cóncholes, todos tenemos derecho a reivindicarnos, a ser mejores. Todos hemos cometido y cometemos errores. Y todos estamos llenos de defectos. Pero esa parte del asunto de violencia contra la mujer yo creo que es muy delicada, muy sensible. Entonces, por eso es que hay mucha gente también un poquito herida. Se impone en este momento, en el caso de Omega, la prudencia en todas sus actuaciones. No, no. Si el vayas se puñó, ¿eh? Son las mismas condiciones de la primera vez. Que se le están haciendo ahora. Le quiero pedir.